bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a eric ramínez hola mis hermanos y hermanas en nombre de cristo jesús el señor y de maría santísima nuestra madre aquí una vez más porque dios así lo ha permitido por pura gracia de él y en su gran amor y misericordia pues nos mantiene todavía vivos y como me dijo alguien esta semana estamos vivos y sueltos que bueno bendito sea el señor a todos ustedes un cordial saludo un abrazo especial y espiritual desde acá de los estudios de la voz de maría el canal que conduce a cristo de esta forma quiero entregar a todos ustedes el programa hoy quiero hablarte correspondiente a esta semana dios está presente en nuestras vidas y a través de nuestro programa bendecirá aún más tu vida en la música nos habla marcos estefano giponi profesor de música y trompetista que nos dice carmen cruz parte de su testimonio y cómo superó la depresión el ramírez sigue desarrollando la serie sobre la pedagogía de jesús su manera de enseñar en actualidad presentaremos un reportaje con la pregunta por qué vienes a la iglesia con dios todo sin dios nada este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bonó número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 202 423 101 272 573 7999 deliver y disponible gratis aeroportos 703 laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis y libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4 1 4 2 y 8 0 9 2 4 1 4 1 4 2 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 5 7 0 7 8 1 7 y 8 0 9 7 0 5 2 0 1 estamos exprimiendo los bienes del planeta exprimiéndolos si fuera una naranja países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur generando una deuda ecológica quien va a pagar esta deuda además la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos es indignante hoy no mañana hoy tenemos que cuidar la creación con responsabilidad precemos para que los bienes del planeta no sean saqueados sino que se compartan de manera justa y respetuosa no al saqueo si al compartir eric ramírez y su ministerio santísima trinidad misatri cumpliendo el mandato del señor vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva a toda la creación cristo está vivo llevan un mensaje de amor paz conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación para comunicarte llama los teléfonos 9 17 8 29 54 0 2 8 0 9 2 9 9 83 38 y 8 0 9 5 7 3 70 99 o escríbenos eric ramírez rd arroba gmail punto con eric ramírez y su ministerio santísima trinidad misatriz satri el poder de dios se está aquí moviendo hoy quiero hablarte querido hermano marcos stefano y poni músico trompetista y aparte profesor una persona que es muy servicial es nuestro colaborador en diferentes ocasiones nos ha servido como músico en diferentes conciertos que hemos realizado tanto en la vega como en otros lugares así que agradecemos desde ahora la participación de él y nos cuenta alguna de sus experiencias vividas como profesor y músico en esta ciudad de la y no y quiero hablarte la música nos habla saludo mi nombre es marco stefano giponi soy profesor de música y trompetista vengo de italia y vivo aquí en la vega república dominicana ya hace siete años y hoy quiero hablarte la música a la edad de ocho años con en la ciudad en italia donde yo vivía una banda de ciudad igual que aquí y la banda de municipal porque elegía la trompeta bueno yo yo quería aprender el instrumento más más pequeño de la banda que era más fácil para mí que era la flauta pero el profesor me dijo no tú va a tocar la trompeta y tuve que aprender la trompeta que me transmite la música la música me transmite emociones avesse tristeza avesse alegría y avesse mucha 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 felicidad y avesse mucha tristeza que quiero transmitir con la tocando la trompeta bueno si es una pieza triste quiero transmitir algo muy intenso algo que puedo llevar la gente casi a un estado de llorar casi y si toco una pieza alegre quiero transmitir felicidad alegría y mucha cosa de eso al enseñar que quiero regular yo quiero lograr que bueno me gustaría que los trompetistas de aquí de la vega por lo menos toquen al igual que yo o mejor y pero no nada más enseño trompeta yo enseño lectura musical yo quisiera de verdad hacer algo por este este país que en la parte musical muchos se dedican nada más a tocar el instrumento sin sin ir más allá en la parte teórica yo quiero transmitir la enseñanza de esa parte teórica que es la más importante y y tratar que a través de la música los jóvenes tengan un algo que ellos se puedan sentir satisfechos y no tengan que que estar en la calle haciendo travesura y cosas así que si he sentido algo especial mientras enseño sí muchas veces muchas veces y sobre todo con este grupo que tengo ahora aquí en la vega el orquestra que lo que me llena más de alegría cuando yo pido algunas cosas a nivel musical y ellos logran ejecutar lo que yo le pido entonces yo ahí siento mucha alegría porque sé que ellos me están no obedeciendo si no están haciendo lo que yo quiero interpretar en este momento en la pieza y estoy feliz cuando ellos logran tocar cosas que hasta hasta este día no nunca habían tocado y ya lo están logrando ya esto me llena de felicidad qué mensaje le doy yo a los jóvenes de este país yo inicié a los ocho años de edad por juego eso fue simplemente un juego y como dije ahorita quería aprender la flauta pero me obligaron a aprender la trompeta luego pasé al estudio superior de la trompeta en un conservatorio y vamos a decir empezaron después de conservatorio lo que se llama aquí lo picoteo y cuando yo vi que lo picoteo me daban de vivir y muy bien yo dije bueno yo voy a seguir haciendo el músico el músico de entonces me puse en la enseñanza la música a mí me ha dado me ha dado mucho mucho tipo de vida diferente yo visité a 50 más de 50 países en el mundo gracias a la música entonces a los jóvenes de este país le digo empiecen a tocar un instrumento aparte que esto le llenará su alma y su corazón que es la música y tal vez un día que se sienten deprimido en vez de cometir travesura desahogan su depresión en el instrumento y quién sabe si tal vez un día esto pueda ser también su futuro porque esto es simplemente un juego lo que hacen estos niños aquí empiezan por juego y pero ya hay mucho que ya tienen la idea que quieren ser profesionales de la música y quién sabe mañana podemos ser todo millonario de música también puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rt twitter arroba eric ramírez rt dale a me gusta su página de facebook punto com y slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rt punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelo a su email eric ramírez rt arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 83 38 la hermana carmen cruz nos cuenta algunas palabras de cómo ella superó esa enfermedad llamada la represión y quiero colaborar con ustedes a través de carmen en esta palabra que ella nos dirige porque porque mucha gente deprimida que encuentra que no va a salir de esa enfermedad y carmen pudo no le fue fácil como ella va a narrar pero pudo hacerlo sobre todo porque ella confió en dios le oró a dios y espero en dios escuchemos a carmen en hoy quiero hablarte presentamos que nos dice mi nombre es carmen cruz y hoy quiero hablar fíjate mi vida pasada es un poco penosa porque no soy una persona que que vengo de una familia que le gustara buscar a buscar de dios mi familia no me llevó nunca a lo que es la iglesia lo que es la fe nunca me enseñó lo que es la fe y por eso pasé muchos momentos difíciles en mi vida una vida pasada donde no buscaba de dios una vida vacía porque era una vida sin dios la cual en ese momento tan alejada de dios que pasé tanto tiempo viví tan lejos que no me acercaba a dios me invitaban a la iglesia no iba mis amistades a veces me decían que fuera a la iglesia decía que no tenía tiempo porque a dios yo lo tenía guardado como como en una gavetita donde nunca lo buscaba solamente iba a la iglesia cuando tenía que bautizar de lo contrario no me acercaba a la iglesia no iba a grupo de acciones no iba nada hasta que llegó el momento en que dios me llamó cuando dios te llama si tú no le haces caso por amor entonces te llama por dolor dios tuvo que permitir un sufrimiento una depresión muy grande en mi vida en la cual tuve que pasar por una depresión muy grande y eso fue lo que me llevó a acercarme a dios pero fue un proceso de dos años donde a través de esa depresión que pasé tuve que que ir a médico me internaron duré tres días internas con una depresión muy fuerte pero el médico no me encontraba nada duré tres días y en ese proceso yo sentía que dios me iba llamando a través de esa depresión luego que me despacharon fui a la casa y en la casa cuando llegué fue un carvario grande porque ahí empezó lo peor de mi vida yo empecé a ver cosas yo empecé a ver el enemigo por todas partes donde quiera que iba ya no podía salir sola era un momento de desesperación de sufrimiento mucha tristeza me llevaban a los médicos pero no encontraban nada diario tenían que llevarme al médico pero no encontraban nada hasta que en ese momento de angustia de mucha desesperación en mi vida fue cuando el doctor dijo a mi hermana que tenía que llevarme a un psicólogo porque ellos no me encontraban nada y luego de llevarme al psicólogo ahí fue que dios empezó a orar en mi vida porque a través de ese psicólogo dios empezó a actuar este médico era un médico carismático y cuando llegué allí él me dijo que yo no iba a tomar pastillas empezó a hacerme preguntas de toda mi vida a mí me gustaba mucho andar detrás de los brujos leyendo vela leyendo taza buscando la felicidad en el mundo en el pecado donde nunca la encontré porque solamente déjame decirte que la felicidad la encontramos el día que nosotros nos encontramos con cristo solamente ahí tú puedes encontrar la felicidad y aquel médico me dijo que lo que yo tenía era un llamado de dios muy grande y que yo no iba a tomar ninguna clase de pastillas con él que yo no iba a tomar medicina porque me iba a dar la medicina que yo estaba necesitando y en verdad me dio lo que yo necesitaba porque ese vacío que había en mí solamente cristo lo podía llenar hasta que llegó el momento en que me dijo te voy a recetar tu medicamento y me dio una biblia me dijo que comprara una biblia latinoamericana y cuando yo compré mi biblia llegué a mi casa muy contenta con mi biblia en la mano me encondieron la biblia me dijeron que ya yo que yo no necesitaba eso que ese médico estaba más loco que yo que como una persona que tuviera desquiciada como yo estaba que no tenía cerebro me iba a recetar una biblia que ese médico lo que era un loco pero no ese médico me condujo a mí a buscar de dios me ayudó a acercarme a dios me decía todo lo que yo hacía lo que yo estaba haciendo mal todo me lo buscaba en la biblia él fue como un camino que diosó para mi liberación y él me mandó a que hiciera mi primera comunión y ahí está la liberación la liberación verdadera está en la santa eucaristía después que yo recibí la comunión yo no duré dos meses para ser liberada pero luego de ahí tuve que pasar también antes de la primera comunión a un psiquiatra y el psiquiatra me mandó a tomar medicamento donde pasé dos años bajo combinaciones de droga de pastilla para poder vivir porque sólo vivía noche y día llorando una tristeza grande un dolor grande en mi vida y de ahí en adelante después de estos dos años tomando medicamento para reír para que no llorara para que pudiera comer porque ya estaba solo en los huesos era lo que se me veía ya mi familia estaba desesperada porque ya no aguantaban más la situación ya no encontraban de dónde sacar tanto dinero para tanto medicamento y los medicamentos lo único por lo menos me pusieron a dormir me pusieron a comer pero mi problema seguía adentro porque yo sentía que había algo dentro de mí que no era normal ya yo no podía salir a ningún lado el psiquiatra me quitó hasta ver la televisión me quitó oír música porque yo veía el enemigo por todas partes era una desesperación y una angustia en mi vida pero luego de ahí de sacarme de ese psicólogo y llevarme a psiquiatra fue donde fui a un retiro de la renovación carismática que es el ministerio que pertenezco y ahí dios hizo una obra maravillosa conmigo una liberación grande a través de ese retiro dios me liberó de esa pastilla me liberó de ese espíritu de depresión donde ya yo no podía más con ese espíritu y fue ahí donde luego salgo de ahí y ya estoy liberada ya no tomo pastilla porque tejé todo eso ya yo me sentía bien fue donde yo conocí a eri ahí lo conocí a él y a través de eri fue como un profesor en mi vida porque cuando yo llegué a ese grupo de oración ahí yo aprendí a caminar en el camino de dios me ayudó mucho en la fe me condujo mucho hacia el camino de dios y me decía cómo yo tenía que hacer las cosas porque cuando llegué a ese grupo empecé a trabajar empecé a orar por los enfermos a predicar la palabra de dios pero todavía ni siquiera curso de nada había hecho y sin embargo a través de él yo aprendí muchas cosas porque yo le pedí a dios que me diera ese don de predicar la palabra como se lo había dado a él y no quizá no me lo dio igual que a él pero por lo menos ando ya por el mundo llevando la palabra de dios y ya llevo 15 años predicando la palabra de dios por toda parte a tiempo a destiempo y con contratiempo porque en medio de pruebas de persecuciones nada de eso ha podido alejarme del amor de dios ni nada de eso ha podido quitarme por buscar a dios porque desde el día que eri oró por mí en ese grupo de oración que él tenía o que todavía tiene ese día yo recibí una gracia grande del espíritu santo porque yo había sido liberada pero todavía no sentía este fuego que yo siento ahora lo sentí en ese momento que él oró por mí y desde ese momento déjame decirte que no he podido quedarme callada porque de ahí en adelante no he podido de he seguido buscando de dios y hasta ahora sigo en el nombre de jesús dar gracias a dios por medios de comunicación como estos que transmiten la palabra de dios enseñanza doctrina desde que sí entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales para poder sostener una plataforma como esta la voz de maría el canal que conduce a cristo es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios en sus empresas aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar hay que pagar cada mes o cada semana yo cuento con la colaboración de de la rosa instrumento musicales iluminación pro audio y taller de reparación ellos están en santiago de los caballeros en la calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná usted puede llamar al 809 276 1716 de la rosa instruments y pro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos en santiago república dominicana 809 583 0028 impro oficinas almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en los locales calle duarte número 37 con el teléfono 809 573 7924 en la calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana 809 573 7999 ellos tienen delibre disponible para usted a y porcelana laboratorio dental prótesis fija removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más en la vega y en santiago república dominicana llamemos al 809 242 4142 y 809 241 4142 a y e porcelana laboratorio dental casabe gulmet san jose el casabe pegaculto tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la pello y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos y santiago república dominicana 809 570 7817 809 970 52 01 agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores mis anunciantes para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por dios a través de este aporte que dan para que el programa hoy quiero hablar continúe en el aire alabén al señor sus siervos todos apocalipsis 19 signa la alabanza es una de las oraciones más fuerte para dios porque dios se deleita entonces yo creo que es el momento donde a dios más se le olvida que somos tan malos con él pecadores en ese deleite de dios entonces nos abraza nos bendice nos sana nos libera nos transforma nos acerca a él nos santifica en fin dios actúa en medio de la alabanza de su pueblo esta exhortación del apocalipsis que podría bien ser de un salmo porque hay muchos salmos que nos hablan de alabar a dios es para llamarnos la atención hermano alaba a dios cuando esté triste alaba a dios cuando esté enfermo alaba a dios cuando tenga problemas alaba a dios cuando tenga más problemas alaba más a dios entonces dios en esa alabanza que mira desde tu corazón porque sucede algo interesante en alabanza cuando usted y yo alabamos a dios el espíritu nuestro se une total y absolutamente al espíritu santo por eso a veces perdemos la noción del tiempo dónde estamos lo que estamos diciendo vienen los dones bien a la presencia de dios la alabanza es maravilloso te invito a alabar a dios en todo el mundo y en todas las circunstancias hoy quiero hablarte con eric ramírez en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy quiero hablarte de esas preguntas recuerda que para esta semana ya comenzamos a hacer algunas preguntas bíblicas vamos a tomar la cita si usted quiere porque esto podría ser bien también un curso bíblico a partir de ahora porque no aparte de ver la manera como jesús enseñaba recuerda que estamos desarrollando esta serie en cuanto a lo que tiene que ver con la pedagogía de jesús su forma de interactuar al mismo tiempo de enseñar y como he dicho algunas preguntas contextos bíblicos sobre todo claro de los evangelios o mejor dicho del evangelio porque es un solo evangelio cuatro interpretaciones la primera observación que tenemos aquí es que jesús a través de sus preguntas quería fomentar el interés o establecer un punto de contacto juan 47 evangelio de san juan capítulo cuatro versículo siete fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y jesús le dijo dame de beber el interés de establecer un punto de contacto la mujer el pasaje cuenta viene de samaria a un pozo el pozo es público jesús también está pasando por ahí mira la mujer no escatima ningún tipo de condición de que los judíos no se llevan con los samaritanos viceversa no le da importancia a lo que puedan decir porque a jesús no le importaba lo que la gente pudiera decir ni bien ni mal al contrario vete y no digas nada cuando jesús hace un milagro y aquí está un momento de establecer un contacto físico verbal humano y espiritual con un personaje que en este caso es la mujer samaritana ahora yo saco a la mujer samaritana porque esto es interesante de la biblia y me pongo yo dice el pasaje fue entonces cuando jesús bueno fue entonces cuando una mujer bueno ahora yo digo fue entonces cuando eri vegano llegó para sacar agua y jesús le dijo dame de beber a quien a eri pongase usted como usted se llame entonces eso es lo interesante de la biblia el poblado de la biblia el contenido bíblico como nosotros tomamos un pasaje bíblico y lo adaptamos nosotros a nuestra realidad señor tengo sed de ti tengo hambre de ti quien te puede dar esa sed que sólo el señor puede saciar y dice el apocalipsis porque el que bebe de mí brotarán de él o de ella torrentes de aguas vivas nosotros los seres humanos somos bueno no nos complacemos con muchas cosas usted ve que el que tiene un carro quiere otro etcétera 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 entonces en todo esto hay una sed nosotros podemos bien decir así una sed física aquí corporal pero también hay sed espiritual entonces cuando hay una sed corporal y también una sed espiritual el ser humano está vacío el ser humano no tiene horizonte no tiene una un fin último un norte que seguir por eso hay muchos muchos jóvenes bueno muchas personas en general caen los vicios de las drogas del alcohol del cigarrillo el sexo desenfrenado la pornografía la mentira el adulterio todo ese mundo desordenado se debe muchas veces a la sed entonces jesús quiere establecer un punto de contacto una relación en este caso quiere iniciar una relación con esta mujer que provoca jesús en este pasaje de san juan capítulo 4 versículo 7 que provoca jesús en la vida de esta mujer a través de establecer una conversación de supuestamente una necesidad física que jesús tenía cuando le dijo dame de beber o sea la mujer dice bueno no sólo que no se llevan bien los judíos y los samaritanos sino que se da cuenta este hombre tiene sed mínimo tiene sed o sea jesús tiene sed sin embargo yo estoy seguro que jesús tal vez no tenía sed pero es la forma como jesús quiere enseñarle ahora a los judíos que si se pueden acercar a los samaritanos y que los samaritanos si se pueden acercar a los judíos y no tiene que haber ni algún tipo de rivalidad no tiene que haber ningún tipo de enfrentamiento pero voy a lo primero en la semana pasada yo decía que jesús tenía algunos propósitos para que la gente que escuchaba jesús y escuchaba las enseñanzas de jesús su vida cambiara recuerda la conversión y como la gente desde la práctica llevaba entonces lo que jesús le decía y lo que ellos escuchaban que provocó jesús en la vida de esta mujer esta mujer finalmente le dio de beber a jesús habló con jesús se abrió con jesús se desahogó con jesús aquí jesús es psicólogo ahora en este momento pero cuando esta mujer se va a samaria y comienza a decirle a su familia a los vecinos a los compañeros de trabajo yo no sé a todo el pueblo de samaria lo que había pasado en su vida y que jesús le había dicho su pasado su presente su futuro cuidado que esto no tiene que ver nada con lo que usted está pensando ni siquiera no 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 quedémonos aquí jesús le había comunicado a aquella mujer toda su vida y la mujer comienza que a predicar a anunciar a cristo en su vida a proclamarlo porque había transformado su vida porque no sólo le había dicho su pasado presente y futuro sino que también había renovado su espíritu había renovado su vida y había tenido un encuentro y eso es lo que pasa con jesús cuando tú te dejas interpelar por jesús impactar por jesús tocar por jesús flechar por jesús tú tienes un encuentro entonces ahí de mí si me quedo quieto dice pablo no puedo y esta mujer es lo que provoca jesús entonces qué sucede vamos a ver fíjate qué bonito todo esto la mujer predica la gente yo sé que se emociona y ahora la gente sigue leyendo el evangelio capítulo 4 de san juan la gente ahora por lo que la mujer le contó mira todo que provocó simplemente porque jesús le dijo a la mujer samaritana dame de beber ahora el pueblo entero quería ver a jesús el pueblo vino a ver a jesús el pueblo escuchó a jesús el pueblo vio a jesús hacer milagros y cómo termina el evangelio diciendo ahora no sólo creemos porque tú ha contado ahora no sólo creemos porque tú ha dicho ahora creemos porque hemos visto y hemos escuchado bendito sea el nombre de jesús hermano esta forma de jesús esta manera de jesús que a mí me fascina yo no voy a decir que me emociona debería decirlo pero a mí me gusta esa palabra porque los cristianos los creyentes no podemos emocionarnos porque la emoción te dura un ratito por ejemplo yo ahora me siento emocionado me siento que lo estoy contagiando a ustedes yo me siento así pero si me quedo en emoción me voy de la voz de maría me monto en mi vehículo me pongo a trabajar se me olvida y fue emoción no no te emociones nada más te emociona sentirte a dios hay un cambio segunda pregunta y este es otro momento otro momento de conos pregunta sino otra forma de jesús llamar la atención y provocar un interés en la persona otro momento con otra mujer ahora en lucas 8 45 yo podía decir ya lo dije que puede ser esto un curso bíblico lucas 8 45 anote jesús preguntó quien me ha tocado como todos decían yo no pedro les replicó maestro es toda esta multitud que te rodea y te oprime qué pasó aquí recuerda que ahora lo que jesús está provocando con esta pedagogía en este momento es fomentar que haya interés en quien no en que jesús quiere provocar un interés en la persona personalmente personalmente y también en la comunidad porque ahora la pregunta se abre quien me tocó pero jesús va caminando en medio de mucha gente por eso es importante yo decía la semana pasada meterte y ponerte colocarte en lugar de la persona de la cual tú te identifica en el pasaje bíblico que tú estás leyendo para eso tú entiendes mejor la biblia hay que ser muy estudioso para eso jesús preguntó a ti y a mí quien me ha tocado la gente comenzó a responder parece empezó a vociferar pero señor todo el mundo te quiere tocar todo el mundo te quiere besar todo el mundo te quiere escuchar todo el mundo te quiere abrazar yo estoy seguro que si yo hubiera estado ahí yo hasta hubiera querido que jesús me pise yo hubiera querido que jesús me dé un pellizco yo no sé yo hubiera dejado bueno yo me dejo hacer pero está hablando metiéndome ya en aquel momento que también en medio de la gente yo le trascendido con un buen dominicano y hubiera querido no sólo tocar a jesús aquí se dice también muy popular a reguindarme de jesús o sea bueno otro montarme a calito me son palabras de antes que hay que buscar la hora en google en youtube a los muchachos de ahora no saben qué es pero eso es como en la espalda de jesús yo ponerme ahí allá yo no sé cómo decir pero son cosas de antes todos decían pero pedro contestó pedro contestó maestro esto de esta gente y jesús ahora tú sigue leyendo tú sigue leyendo no no quien me tocó porque un poder grande ha salido de mí que está enseñando jesús con esto jesús va a descubrir para la gente que si tú tienes fe que si tú confía en él y te acerca con esa actitud a él va a suceder un milagro tarde que temprano y la mujer hemorroiza tenía 12 años enferma con flujo de sangre había gastado todo su dinero había ido a brujo había agotado todos sus recursos físicos espirituales porque había orado le había pedido a dios que le sanara pero ella pensó seguro en su casa le dijeron el maestro viene y ella pensó voy a ir y voy a ir con la convicción de saber que si logro tan solo tocar la ropa de jesús yo voy a quedar sana bendito sea dios y jesús sabe porque ya sabía que esa mujer se iba a presentar jesús sabía que esa mujer iba a venir jesús sabía que esa mujer la iba a tocar jesús sabía que esa mujer necesitaba un milagro de él él lo sabía pero el pueblo no pedro no pero como jesús lo sabía y quería que la gente pudiera mostrar un interés hacia dios en su persona porque recuerda que jesús en un momento lo tildaron de estar poseído tú echas los demonios en nombre de belsebú le dijeron a jesús y jesús dijo si yo echara los demonios en nombre de satanás que reino podría subsistirse si estuviera en contra yo lo he hecho con el dedo de dios y jesús quería establecer un punto de contacto aquí en que en una realidad corporal físico una necesidad que aparentemente se mantenía en silencio privada porque aquella mujer no andaba diciendo que tenía aquella enfermedad no eso le daba seguro vergüenza seguro le daba vergüenza pero jesús bueno aquí podríamos decir viola la privacidad de la mujer pero la mujer tampoco dice ah tampoco es obligada al final jesús dice un poder grande ha salido de mí y la mujer entonces se da cuenta y da testimonio la samaritana de testimonio en samaria ahora esta mujer está dando testimonio aquí delante del pueblo ya no le importó que la gente supiera que ya tenía la hemorragia durante 12 años que tenía flujo de sangre durante 12 años no le importó porque no le importó porque ella se había dado cuenta que al tocar a jesús jesús la había sanado y ella no dijo nada jesús no dijo nada jesús sintió que alguien había tocado su ropa entonces se establece aquí en este momento un punto de interés porque la gente ahora quiere saber qué fue lo que pasó y establecer un punto de contacto hay un punto de contacto y este punto de contacto es el que provoca que la gente quiera escuchar más jesús quiera tocar a jesús fíjate que jesús no podía entrar a veces en los pueblos abiertamente porque ya la gente oprimía mucho a jesús y como la gente oprimía mucho a jesús entonces jesús ya empezó a necesitar bueno que sus apóstoles de una forma u otra pues lo protegieran lo protegieran entonces jesús con su pregunta provoca fomenta un interés y establece un punto de contacto esta semana hemos compartido apenas dos fragmentos del evangelio de san juan y el evangelio de san lucas vamos a seguir mirando en las semanas próximas de cómo jesús sigue estimulando el aprendizaje de aquellos que escuchaban sus palabras y le veían en todo caso como estos dos casos hacer algún tipo de milagro o provocar la conversión en ambos casos jesús provoca siempre lo mismo la conversión en el encuentro personal de esa persona con dios y en nombre de jesús nosotros también abrimos nuestra vida y dándole esa apertura a jesús seguimos avanzando hacia la patria celestial continuamos con el desarrollo de este programa hoy quiero hablarte puedes seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta su página de facebook.com slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelo a su email eric ramírez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 nuestra familia está formada por muchas razas jóvenes y viejos ricos y pobres hombres y mujeres pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de dios comenzamos hospitales establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros guiados por el espíritu santo compilamos la biblia somos transformados por la sagrada escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años somos la iglesia católica con más de un billón en nuestra familia compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la santa misa jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a pedro tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia por más de dos mil años los sucesores de pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad y en este mundo lleno de caos problemas y dolor es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que los tiene por toda la creación si has estado alejado de la iglesia católica te invitamos a que nos visites nuevamente visita católicos regresen punto org hoy mismo nuestra familia es un en cristo jesús nuestro señor y salvador somos católicos bienvenido a casa eric ramírez y su ministerio santísima trinidad misatri cumpliendo el mandato del señor vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva a toda la creación cristo está vivo llevan un mensaje de amor paz conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación para comunicarte llama los teléfonos 917 829 5402 809 299 83 38 y 809 573 70 99 o escríbenos eric ramírez rd arroba gmail punto con eric ramírez y su ministerio santísima trinidad misatri el poder de dios se está aquí moviendo abordamos hermanos y hermanas que quieren compartir respuestas acerca de la pregunta ¿por qué vienes a la iglesia? te escuchemos para esta sesión actualidad correspondiente a esta semana en hoy quiero hablarte actualidad yo vengo a misa a la iglesia porque me gusta venir a adorar el santísima vine hice una buena confesión soy cristiana católica y apostólica y voy todos los domingos a misa y comulgo mi nombre es Oneida Fernández vengo a la iglesia para darle gracias a dios por todo lo que hasta ahora me ha dado por darle gracias por mi familia y pedirle también algunas cosas que todavía no he podido cumplir vengo a la iglesia porque necesito de dios porque cada día necesito más de él porque aquí siento paz, tranquilidad y porque necesito un empleo y vengo a pedirle a él que me ayude porque sin él nada es posible la iglesia para dar gracias a dios para conocer jesús y también para meditar y para pedir misericordia para los pecados del mundo y también para conocer lo que es la paz porque vengo a la iglesia vengo a visitar a jesús sacramentado que está en la eucaristía en cuerpo, alma y divinidad hablar con él porque él está ahí esperando que nosotros vengamos a visitarle y la fe mueve montaña y por la fe venimos a la iglesia porque para nosotros la fe vale mucho porque aquí en la iglesia está jesús sacramentalmente venimos a la iglesia porque somos personas cristianas personas creyentes en el señor y venimos aquí a visitarle acostumbramos a hacer la visita para darle gracias por la salud gracias por los enfermos gracias por la vida gracias por nuestros familiares y también a pedirle perdón por todos los pecados de cada uno de nosotros y por todos los pecados de todo el mundo amén yo vengo a la iglesia porque está en la casa de Dios la que nos edifica y nos da sabiduría, entendimiento y nos da fortaleza para seguir el camino del señor realmente vengo a la iglesia a rendirle culto a nuestro señor todos los días para entregarle cada día para que sea el quien dirija todos los pasos que realmente uno da bueno la primera pregunta es por qué vine a la iglesia y vine primeramente agradecerle a Dios por cada vida por cada minuto de vida que él me da por todo el hecho de que de yo saber que él siempre me acompaña en camino de la vida es un agradecimiento que yo tengo con él y por eso vine hoy a la iglesia a decirle a él que gracias por el hecho de permitirme vivir un minuto más porque yo soy devoto de la Virgen de la Altagracia siempre visito el santuario todos los días para encontrarme con ella cada vez más y estar junto a ella bueno yo vengo a la iglesia para buscar al señor que es lo único que nosotros necesitamos porque Dios es todopoderoso venimos a alabarlos, a bendecirlos, a glorificarles a darles gracias por la vida por nuestros hijos, por nuestra familia ¿por qué vengo aquí a Santísimo? al Señor porque en verdad soy amigo de él y él es amigo mío él me ama si yo le amo y en verdad ¿por qué no amarle? porque él es el Señor de señores el Rey de Reyes el que da la paz, la alegría, el gozo nada lo que hay en el mundo puede dar lo que nos da por eso vengamos aquí yo especialmente vengo aquí porque le amo creo en él fielmente es una persona que vengo porque en el amor de Dios también nos transfiere para darle amor a los demás y nosotros necesitamos amar a los demás y los demás amar también al Señor porque él es el Señor hoy quiero hablarte con Erick Ramírez alabamos a Dios y bendecimos su nombre lo enaltecemos siempre en el nombre de Jesús sabemos que Dios está muy cerca de nosotros hermanos yo aplaudo este canal y estos medios de comunicación porque son mucha la gente que en sus casas en sus trabajos en los carros en diferentes ambientes y lugares se han encontrado con Dios a través de estos medios vamos a tener presente ahora en esta oración nuestras necesidades y también estas diferentes transmisiones que llevan la palabra de Dios hasta los confines de la tierra como es el caso de este canal La Voz de María tengamos presente a los fundadores y directores al personal a todo el personal de estos medios de comunicación para que Dios les siga bendiciendo les siga animando les siga fortaleciendo para que ellos puedan seguir evangelizando y llevando esa palabra de aliento y de consuelo de esperanza de alegría de gozo de paz de quietud etcétera a tantos hermanos y hermanas en el mundo entero hoy Padre gracias te bendecimos te alabamos te glorificamos por estos medios de comunicación si sabemos que también tenemos nosotros nuestras propias necesidades pero por qué no orar en este momento a través de este medio de comunicación que hace posible que yo me dirija y que mi hermano o mi hermana escuche y sienta experimente tu cercanía tu presencia y reciba tu bendición gracias Señor por estos medios de comunicación por sus fundadores fundadoras gracias Señor por todos los empleados amigos colaboradores por aquellos asociados por aquellos Señor que colaboran económicamente bendícelos Señor Jesús bendice estos medios de comunicación Señor paseate por cada uno de los rincones paredes pisos puertas ventanas por el aire Señor por los equipos Señor bendito Dios para que fluya tu presencia Señor y llegue a tantos hermanos y hermanas que puedan sentir y experimentar a través de una pantalla de un radio de un televisor bendito Dios de un celular de una iPad una computadora bendito sea el Señor a través del medio que tú quieras puedan sentir tu presencia tu poder tu autoridad bendito Dios bendice estos medios Señor y que puedan Señor estar presente hasta la consumación de los tiempos bendito sea Jesús que cada uno de ellos Señor pase en tu presencia Señor y que aquellos que escuchen y vean Señor programas bendito Dios entrevistas celebraciones eucarísticas bendito Dios oraciones diferentes puedan encontrarse aún más contigo y puedan perseverar contigo de la mano de estos medios de comunicación bendito sea tu nombre Señor y yo te doy gracias Señor porque me dan ellos también la oportunidad de en tu nombre predicar anunciar testificar que tú estás vivo y que tienes poder bendito sea tu nombre ahora oramos unidos hermanos y hermanas a Dios llamándole papá por estos medios de comunicación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del maligno Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y que por la intercesión de la Inmaculada siempre Virgen María de San José castísimo esposo de él Dios bendiga estos medios de comunicación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén gracias hermano gracias yo sé que usted siempre ora por estos medios de comunicación y que bueno que ahora lo hizo a través de este espacio hoy quiero hablar gracias también por estar pendiente de cada una de las entregas que nosotros tenemos para ustedes este contenido del programa pues es para evangelizar de diferentes formas y maneras a ustedes yo les espero para que la próxima semana nos abracemos espiritualmente no olviden con Jesús delante y María detrás que se llame en mí usted tu santa y buena voluntad Dios le bendiga gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con to Tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros En sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Lisey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201